cordial saludo para todos con este vídeo se aprenderá a solucionar ecuaciones lineales primero que todo recordemos o determinemos que una ecuación lineal en una ecuación lineal el exponente de la variable es igual a 1 por ejemplo mira esta ecuación x más 1 es igual a 5 en este caso el valor de x es único tiene que ser igual a 4 para que se cumpla esta igualdad ahora el procedimiento básico es despejar la variable x entonces en este caso como se despeja como x está sumando pasaría al otro lado restando en la operación que se realiza es que se resta ambas partes entonces aquí me quedaría 1 menos 1 y se cancelaría aquí me quedaría al menos 1 lo vamos a resumir directamente si es positivo lo pasamos negativo y si es negativo lo pasamos positivo entonces en otras palabras de esta ecuación me quedaría x igual a 5 menos 1 y en efecto x 5 menos 1 me haría 4 ahora vamos a ponerle más más complejidad por ejemplo digamos que 2x más 3 es igual a 10 entonces en este caso entonces lo primero que debemos hacer es despejar el 3 el 3 como es positivo lo pasamos a restar que me quedaría que 2x sería igual a 10 menos 3 listo después que se hace este 2 que está multiplicando pasa a dividir la operación que se haría es dividir en ambas partes entonces aquí 2 dividido 2 se cancelaría y acá me quedaría dividido por 2 entonces se simplifica muy simple cuando esté multiplicando pasa al otro miembro a dividir y si estuviera dividiendo pasaría a multiplicar entonces acá me quedaría ya la x ya despejada en el numerador 10 menos 3 me haría 7 y en el denominador me quedaría 2 quiere decir que la respuesta es 7 medios expresa de números racionales o 35 expresado de números decimales vamos a ponerle ahora más complejidad vamos a decir por ejemplo que 3x menos 4 sobre 2 es igual a 2x 3 menos 1 sobre 3 listo entonces que hago lo primero que hago es que los denominadores como están dividiendo pasan a multiplicar al otro miembro entonces va a empezar con este 3 va a pasar a multiplicar con 3x menos 4 entonces como me quedaría que haría que 3 multiplica con 3x menos 4 igual y este 2 yo lo paso a multiplicar con 2x menos 1 multiplicado 2 que multiplica en 2x 2x menos 1 2x menos 1 muy bien como quedaría acá apliquemos la distributiva 3 por 3 9 se me queda 9x y 3 por menos 4 me da menos 12 ese sería en el primer miembro en el segundo miembro 2 por 2x me queda 4x y 2 por menos 1 me queda menos 2 entonces que hago siempre que tenga esta situación va a pasar las variables x para el primer miembro y las constantes para el segundo miembro en este caso me quedaría entonces 9 x porque está en el miembro que es y estoy este 4 x es positivo como pasa al otro lado como menos 4 x igual el menos 2 está aquí bien ubicado listo ahora este menos 12 como pasa pasa como más 10 perdón más 12 entonces como queda esto en toque 9 x primero pero el primer el miembro 9 x menos 4 x me queda 5 x entre aquí 5 x es igual y acá menos 2 más menos 2 más 12 me da 10 entonces por último como lo hicimos en el anterior este 5 pasa a dividir entonces obtengo que x es igual a 10 sobre 5 10 sobre 5 me da 2 quiere decir que el valor acá es igual a 2 también podemos encontrar ecuaciones lineales con números racionales por ejemplo 2 tercios de x entonces 2 tercios de x más digamos en este caso más 3 más 3 quintos sea igual a un octavo por ejemplo lo primero que tenemos que hacer es este número pasarlo que está en el primer miembro pasarlo al segundo miembro como es positivo pasaría a negativo entonces me quedaría que 2 tercios de x sería igual a un octavo menos 3 quintos entonces el mínimo común denominador del 8 y el 5 es el 40 entonces cuántas veces está el 8 en el 40 está 5 veces lo multiplico por el numerador entonces 5 por 1 me queda 5 menos porque es menos cuántas veces está el 5 en el 40 está 8 veces y lo multiplico por el numerador 8 por 3 me da 24 en el numerador me quedaría entonces menos 19 y en el denominador 40 entonces que me quedaría que 2 tercios de x es igual a menos 19 cuarentaos entonces ahora vamos a multiplicar vamos a despejar x como el 2 pasa a multiplicar con el 40 y el 3 pasa a multiplicar con el 19 entonces obtengo que x es igual a 3 por menos 19 me da menos 57 y en el denominador 2 por 40 me da 80 quiere decir que el número que satisface esta ecuación es el menos el número racional menos 57 ochentavos entonces ya está listo 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 entonces ya está listo